Se vayan preparando los padrinos, los marques, los hombres. Un cariñoso aplauso para Andrián y Carmen en esta noche tan especial que recibieron la bendición de Dios. Que van de los papás de Carmen y su pared, gracias María de Jesús, unidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un aplauso para los papás del novio Quinto Central y Felicito Durán. Gracias. 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 Gracias.